Yo creo que era más importante mandar todo a segundo término de cuestión de cámaras, medios, chismes, redes sociales y realmente con una llamada que era lo que se tenía que hacer, aclarar muchas cosas y creo que valió la pena. José Manuel Figueroa confirma reconciliación con Julián. Tras su encuentro en el cuarto aniversario de su padre Joan Sebastián, todo parece indicar que las diferencias entre los hermanos han quedado atrás, es así como lo confirmó el cantante. Creo que hay momentos que se dan cuando se alinean los planetas a tu favor y a favor de solucionar ciertas cosas y tengo fe de que seguirá así en mi vida, no nada más en lo personal o en lo familiar, sino también en lo profesional, entonces se va dando poco a poco, entonces hay que tener paciencia. Figueroa enfatizó que era mejor arreglar las cosas fuera de cámaras, detallando cómo fue que hicieron las paces. Pero yo creo que era más importante mandar todo a segundo término de cuestión de cámaras, medios, chismes, redes sociales y realmente con una llamada que era lo que se tenía que hacer, aclarar muchas cosas y creo que valió la pena. En paralelo, habló sobre la partida de su hermano Sebastián, quien fue baleado hace nueve años, esperando que se encuentren orgullosos de él y contentos con todo lo que he logrado. Espero que todos mis fantasmas que amo, espero que estén orgullosos de mí, espero que estén contentos con lo que he logrado y pues trato de mantener su recuerdo vivo no nada más en echarle agua a la plantita que dejaron o cuidar los lugares donde tengo sus recuerdos, sino creo que es más importante mantenerlos vivos en el alma, en el corazón y en mi forma de ver la vida. En otro orden de ideas, el cantante iniciará una gira por Estados Unidos acompañado de sus caballos, homenajeando el jaripeo de su padre, espectáculo que nadie ha llevado a la Unión Americana. Hay que dar todo y me preocupa y lo que tengo que hacer es ocuparme definitivamente, entonces espero que pueda lograr suspiros, aplausos y a lo mejor ojalá lágrimas también de que la gente se lleve un bonito recuerdo. Gracias. 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 Gracias.